Mi nombre es César Santos y he estado viendo el pocotón de vídeos que hay del reto ese Ice Bucket Challenge, bla 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 sobre el problema LLS o el tipo de parálisis pues que se supone que las personas que hacen ese reto, además de que supuestamente están donando quien sabe cuánto dinero, bla 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 bla, lo están haciendo para experimentar cómo es esa enfermedad. Resulta ser que para nosotros los chiricanos esta enfermedad no es extraña porque hace n cantidad de años una persona, un hombre de aquí de Chiriquí sufrió esta enfermedad y no solamente eso sino que lo documentó en un libro, este libro, a través del tormento, Francisco Clark sí, el nombre de la avenida que hay por cierta parte de la ciudad de David, se llama Francisco Clark se debe a alguien que sufrió esta enfermedad hace cualquier cantidad de años, pero no solamente eso sino que basado en la historia de Francisco Clark escribieron este libro, El desván. Este libro es un libro que tiene menos de 100 páginas, tiene 84 páginas así que si de verdad quieren saber lo que es conocer sobre esta enfermedad, los reto públicamente a todos los que les interese a comparar este libro, leer algo y fomentamos el hábito de la lectura que realmente es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país y nos enteramos sobre la enfermedad además de que nos culturizamos ¿qué le parece? pero como se supone que tengo que retar a tres personas para seguir la tendencia del reto del Ice Bucket Challenge reto a Carlos Califa González a Fátima Pérez Amoretti y aquí más puedo retar me reto a mí mismo para que en una semana nos leamos este libro y dialoguemos sobre el problema de este tipo de parálisis muchas gracias que la fuerza los acompañe Namaste hasta luego